¿Cómo decir este deseo de alma? Un deseo divino me devora. Pretendo hablar, pero se rompe y llora. Esto que llevo adentro y no se calma. Pretendo hablar, pero se rompe y llora. Lo que muere nacer dentro del alma. ¿Cómo decir el mal que me devora? El mal que me devora y no se calma. Y así pasan los días por el alma. Y así en su daño obsesionada llora. ¿Cómo decir el mal que me devora? El mal que me devora y no se calma.